¡Hola! ¿Cómo están? Me gustaría hacer con ustedes un juego de memoria. A ver, ¿se acuerdan de Sherin? ¿De mí? Sí, Sherin, de ti. Bueno, les cuento que este último año a Sherin le ha ido muy mal. ¡Mal! ¡Ay! No, esa eres tampoco es tan así. El hecho es que después de haber terminado con su novio, Victor, su carrera como cantante se estancó. Pero no todo es tan malo. ¿Se acuerdan de Rosemary? Ok, ahora hablemos de ella. Obvio que tienen que hablar de mí porque aquí todos saben que yo soy la chica más perfecta y popular. O sea... Como podemos ver, Rosemary sigue inmersa en su mundo de belleza, glamour y popularidad. Y a diferencia de Sherin, a ella le ha ido... Señorita Rivas, ¿cuántas veces tengo que recordarle que aquí usted es una empleada? ¡Está despedida! ¡O sea! Mucho peor. Ahora ambas deben buscarle un nuevo rumbo a sus vidas. ¡Ay! No puede ser... ¿En qué irá a terminar todo esto? En un intento de retomar su vida con la música, Sherin se encontrará dentro de un reality show musical, aunque ya no esté muy de acuerdo. ¡Abrí! ¿Cómo se te ocurre inscribirme en esta locura sin ni siquiera preguntarme? Lo que Sherin no sabe es que este programa podría darle un giro de 180 grados a su vida. Segunda clasificada. ¡Sherin Sánchez! ¡Sherin Sánchez! ¡Me nombraron! ¡Me nombraron! ¡Me nombraron! ¡Me nombraron! ¡Me nombraron! ¡Oh! ¡Esa voz yo la conozco! ¡Rosmeri! ¡Sufrina! ¡Come flor! ¡No puede ser! Así es. Sherin y Rosmeri, enemigas acérrimas, vuelven a encontrarse. Y con eso, sus rivalidades, insultos y peleas. Yo que pensé que esto era una competencia para gente con clase. Yo que pensé que esto era una competencia para gente con talento. Aunque ellas lo que no saben es que este reality show es, digamos, un poquito diferente a los otros. ¡Párate y observa cómo caminó derechito hacia la fama! ¿Qué es esto? ¡No puede ser! Y aquí la tienen, princesas. Esta será su casa por los próximos dos meses. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿No les gusta? ¡Ay! ¡Claro que sí! ¡A mí me encanta! ¡Obvio, niña! Si toda tu vida has querido vivir en una choza. Sus vidas se verán envueltas en competencias y las actividades propias del campo. Algo a lo que no están nada acostumbradas. ¡Ay, Santa Geratina! ¡Protéeme el cabello de este agua tan cochina! ¿Segren? ¿Qué te pasó? ¡Que me caen mal los caballos! ¡Que detesto a los cochinos! ¡Y que no quiero estar en esta competencia! Envueltas en ese mundo campestre, volverá la rivalidad y la competencia por un muchacho. ¡Henry! ¡No puede ser! Este viejo amigo despertará el corazón de Sherry. Y bueno, también el de Rosemary. Yo solo puedo decirte que tú eres especial. ¡Henry se le está declarando a Rosemary! ¡Ay, con mi flower! Ni en tus sueños vas a hablar con Henry. Y mucho menos, son la... Yo no puedo permitir que la hippie y pide esa esté con mi Henryquito. ¡Canta! Con nuevas canciones y divertidos personajes que también se verán envueltos en toda esta locura, esta serie te hará cantar, bailar y te enamorará al ritmo de la música. Todo esto adornado con muchas risas que hará de esta serie tu favorita. ¡NPS! ¡No puede ser! Te llevará a un concurso musical en el que tú también querrás participar. ¡Suscríbete al canal!